Muy bien, les presento el inventario número 1 del libro Contabilidad de Costos, en el cual la estructura es activo, corriente, disponible, caja, billetes y monedas. Ahí dice en el libro que mil quetzales son los que quedan en billetes del señor Quijá. En la cuenta bancaria del Banco Republicano hay una inclusión del 60% de su cuenta bancaria republicana y el aporte del señor Arenas. Sigue exigible, iba por cobrar. Aquí solo están incluidos los aportes del señor Arenas que son nuevos, porque los demás bienes y cuentas que se les quitaba IVA ya son antiguas. Por lo tanto dice el libro que el IVA antiguo ya fue cobrado. Corresponsales pertenece al activo corriente exigible, seguros pagados por anticipado, solo se toman 9 meses, ya que la instrucción dice que solo 9 meses se deben de tomar, porque 3 ya fueron vencidos. Toda esta mercadería no se le quitó el IVA porque ya fue aprovechado el IVA. Están listos para ser ingresados. Papelería y útiles, también ya fue utilizado el IVA, por eso sigue el valor ahí, no se les quitó. Inmueble de igual manera, equipo de computación, mobiliar de equipo. El equipo de computación se le quitó el IVA porque es nuevo, de ahí lo demás no se le quitó el IVA. Dice decimal 2 para que no se tomen los decimales posteriores, únicamente 2 y los resultados vayan saliendo. Como hay una diferencia de aportación, se le agrega el crédito mercantil ya que el señor Quijá ya tenía cierto reconocimiento o acreditamiento en su empresa. Luego viene el pasivo, corriente, documentos por pagar, IVA por pagar, hipotecas a corto plazo, no corriente. El patrimonio neto del señor Quijá que dice que son 475 mil y ese patrimonio del señor Arenas que fue lo que aportó correspondiente a la cuenta bancaria, al mobiliar de equipo, a los gastos de organización, al IVA y a los documentos por pagar a corto plazo. Luego viene el resumen, la explicación, la certificación del patrimonio neto que entre los dos da 950 mil, la firma, el libro de estados financieros, parcial, parcial y total, el disponible, el exigible y realizable para terminar con el patrimonio neto. Espero que les haya gustado el video, también está en la parte de la descripción y lo pueden descargar para que ustedes tengan este archivo.